¿Tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre. Voy a preparar, voy a hervir agua para cocinar. ¿Qué vas a cocinar? Puedo hacer pasta. ¿Pasta? Muy bien. ¿Con salsa boloñesa? ¿Boloñesa? Pero yo no sé cómo se hace la salsa boloñesa. Deja de mover los espaguetis, estás consiguiendo que me maree. Estaba pensando... con salsa de tomate y carne picada. Eso es exactamente la salsa boloñesa. Es simple, pero queda mejor si la llamas así. No me digas. ¿Entonces yo sé preparar salsa boloñesa? Claro que sabes hacerla, cariño. ¿Cariño? Cariño. Vamos a necesitar una sartén. Una sartén como esta. Y el delantal. Hoy te has arreglado mucho. Póntelo, no vayas a ensuciarte. Gracias, Jan. De nada. ¡Gracias! 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 Se ha quemado Vaya, hemos bailado mucho tiempo ¿Qué vamos a comer ahora? No te preocupes Hola, buenas tardes Aquí le traigo las pizzas ¿Cuánto es? 79,90 Espera un momento Sí No se preocupe por el cambio Que díselo Gracias, señor Que les aproveche Gracias, que tenga un buen día No me lo puedo creer ¿Has pedido pizzas mientras yo estaba cocinando? ¿Pensabas que no sería capaz de hacerlo? Eso no es verdad No me malinterpretes Pensé que sería una buena alternativa Para tener algo de variedad en la mesa Por eso las pedí De cualquier forma, creo que eres una buena cocinera También es verdad que esta cocina es una maravilla Y has sabido manejarla muy bien De verdad Pero el destino quería que se quemara la salsa Así que no le des muchas vueltas Me estás tomando el pelo Literalmente te estás riendo de mí Es increíble ¿Increíble? Pues yo creo que mi explicación es bastante lógica Me has ofendido ¿Que te he ofendido? Pues sí, mucho Es solo una broma para provocarte Las parejas hacen eso constantemente Bueno, es que No estoy acostumbrada a esta cocina Yo no dejo la cebolla por medio normalmente No sé manejarme bien aquí Solo tienes que acostumbrarte ¿Ah? Te acostumbrarás o Cambia lo que tú quieras de la cocina Como si fuera tuya Eres mi novia Es verdad Soy tu novia Voy a comprar un extintor Para que puedas cocinar tranquila y con seguridad Así que un extintor Un extintor seguro que encuentro alguno a buen precio ¿Está listo el té? La pasta se ha quemado Pero el té está listo Estupendo, estupendo ¿Has elegido una peli? Sí, lo he hecho Muy bien ¿Vamos a cenar ya? Pues sí De todas formas no me apetecía comer pasta No sé de dónde salió la idea Voy a dejar la cocina así Voy a servir el té La verdad es que tampoco ha quedado tan mal No se te da bien cocinar Pero preparas el té como nadie, Sanem No vamos a comer de la caja Traeré blancos Ven aquí, ven aquí Nos la comeremos así Ya verás Como amantes que lo han olvidado todo menos su amor Prueba ¿Así comen pizza los amantes? Los amantes Pasan días en el mismo sofá O en la misma cama Y no les importa lo que pase a su alrededor Solo sus sentimientos, nada más Entiendo ¿Sabes? Yo nunca he tenido un novio antes de ti De verdad Es una gran noticia Me sorprende, pero me alegra ¿Te sorprende? Seguramente tú hayas tenido muchas novias antes Nadie ha llegado a mi corazón Como lo has hecho tú, Sanem Entonces yo soy tu primer amor Tú también eres mi primer amor Yo creo que solo se puede amar una vez en la vida Creo que voy a poner la película